Por supuesto, la doma fue uno de los atractivos de este nuevo festival. Vamos a ver en la siguiente nota parte de las montas que se realizaron en este festival. En este rato el hombre se me cayó. Atención, salió, salió, se abrió la ronda de la grupa, le entró a pegar una gambeta arriba. Ahora de abalanzo, manoteándose el bocado. Otro tiro más. ¡Qué buen trabajo! Es el Cordán Díaz que se abrió a lo grande la ronda de la grupa. La pucha compañero, está linda, está a medida, va a calentar la gargantita que aprende a la región. De que el viejo Alejandrino es tizón que aún crepita, es raza que resucite y que se llama tradición. Que tiene el hombre de campo, salió de abalanzo la Zaina, se arrastró a corcoviar ahora con mucha fuerza. Entró a errar alguna pisada, una repalada, pero no le afloja porque es Paz que está de a caballo. Le tira cortito, rendidor, tiempo cumplido. Campeón Paz en la tenaza. ¡La tenaza se afirmó! Este hombre lo va a enganchar, sí señores, lo enganchó. Lárgale las patas para adelante que te pide, lo quiere bajar, qué lástima, bueno. Lo bajó cerquita, Paz y Adoré. Lo bajó cerca del malo, ni tiempo pa' camorrearlo. El hombre el que quería andarlo, pero el potro era malo. Y castigando a intervalo, mi querido compañero. Se va, se va, sí señores, ahí está trabajando, es luna el hombre que sale. La embrujada salió de media vuelta, ahí está, se la empezó a prender, ahora sí, empezaron a conversar, trabaja bien, lo pasó, se va, y bárbaro, tiempo. Salió media entretenida, más ni bien sintió la espuela. El hombre se agarra en ela, y hasta entregaba la vida. Como una llama encendida, medio la yegua invitaba. Es el Mariano Oviedo, Mariano Oviedo, lo largaron. ¡Apa! ¡Qué enterrón, che! Un enterrón como para cortarse al medio, le pegó la yegua. Como la estaba, me lo bajaba, pero le ponemos el aplauso a la juventud. Luciano Centeno, atención, lo enganchó una lazana, salió de pico arriba. Se extendió a cortovear la yegua, le cambió la cruz y me lo bajaba. Sin pena ni gloria, lo dejaba en el camino. ¡Le cantan los payadores! Bien, sentadito el hombre entre la cruz y el riñón del animal. ¡Ay, está el empertero agateadito! ¡Ay, ahora sí! Salió, empezaron a conversar, empezó un poco difícil, y lo estaba hacia el costado. ¡Lo va a bajar, lo bajó, payadores! Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.